Música Hola, somos estudiantes de tercer año de la Escuela 781 de la localidad de Dolaon, Chula. Les presentamos el proyecto que estamos trabajando este año para la Feria de Ciencias llamada Semillas del Futuro. Este trabajo lo comenzamos en las materias de lengua y geografía a principios de año. Los profesores nos presentaban algunas ideas para estudiar y nos llamó la atención al ver cómo podíamos aplicar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro pueblo. Música Estos objetivos son 17 y han sido adaptados a nivel mundial para poder mejorar la situación de la población general para el año 2030. Entre los principales objetivos que estamos desarrollando en este proyecto están fin de la pobreza, educación de calidad, mejora del medio ambiente, trabajo digno, entre otros. Música La primera tarea que realizamos en el año fue investigar en diversas fuentes de información sobre el origen y los alcances de estos objetivos y realizamos cartelería informativa que desplegamos en distintos puntos de la escuela. Música También realizamos un repaso de la realidad de nuestro pueblo y detectamos algunas problemáticas que como jóvenes de la localidad nos gustaría ver la forma de intervenir para mejorarlas. Después de la investigación inicial nos pusimos a trabajar en desarrollar acciones para prevenir algunos de estos problemas, como el bullying y la baja autoestima. Para eso hoy damos unas cajas en forma de urnas que hemos colocado en diferentes aulas de la escuela para que nuestros compañeros y compañeras puedan colocar notas en las que cuenten cómo se sintieron durante el día. Luego con esa información vamos a realizar jornadas en las que abordemos esa problemática. Por otra parte nos preocupa el tema de la pobreza en la puebla gente y hemos estudiado e investigado sobre formas comunitarias de lograr mejoras en el acceso a oportunidades de trabajo. Una de nuestras ideas que desarrollaremos en la segunda parte del año va a ser la de crear mingas. Las mingas son una forma de trabajo que une a la gente para bien común en donde las personas pueden aprender algunas habilidades que les permitirán armar proyectos económicos, personales y además elaborar elementos que sean de utilidad. También nos ha preocupado el tema del cuidado ambiental de nuestro pueblo, principalmente la cuestión de la contaminación urbana y el uso de los espacios públicos. Así hemos planificado jornadas de limpieza colectiva a través del plugin. ¡Gracias!